Fuerza Martín Yo no comprendo por qué vivo así, cerca de todo y tan lejos de ti Hoy ya no quiero ponerme a llorar, pero necesito amarte, amarte una vez más Es necesario tener un amor, que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí, ya no canto, ya no vivo y así he de seguir Ya no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar Soy muy sincero y joven quizás Para pedirte que mires atrás, yo solo siento que ya no podré Darte todo mi cariño como lo hice ayer Es necesario tener un amor, que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí, ya no canto, ya no vivo y así he de seguir Ya no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar No sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero